Hola, ¿cómo se siente usted? Yo me siento bastante bien, desde hace un par de días que ya vengo rematando y haciendo cambios de juego sin dolor y me siento bastante bien. ¿Es un partido para proyectarse totalmente en la selección ante Argentina? Sí, es un partido para aprender, para mejorar, para disfrutar. Este partido no lo tenemos todos los días y creo que es un partido para disfrutarlo bastante. ¿Se entiende la idea táctica que quiere la Wolf? Sí, la idea la estamos entendiendo. Obviamente no es fácil aplicarla dentro de la cancha rápidamente, pero vamos a hacerle lo mejor que podamos. ¿Sorprende algo en el cambio táctico para enfrentar a Argentina? Sí, bueno, un poco, pues el juego de ellos es más 4-3-3, es un poco diferente a lo que ha hecho en China, entonces hay que cambiar un poquito la táctica a nosotros también, pero creo que eso no es nada para lo normal. ¿Qué le ha pedido Ricardo Lavolpe para el encuentro de mañana a Brian en su puesto? No, el personal no ha hablado así conmigo. Obviamente sí hay ciertos movimientos adentro del otario que se los pide a cualquier jugador que vaya a jugar ahí. Brian, ¿cómo va a enfrentar a Argentina sin complejos? No, eso es lo que tenemos que hacerlo. Creo que sabemos que son muy buenos jugadores, que tienen mucha calidad, pero tenemos que jugar sin miedo, respetándolos obviamente, pero cuando tenemos la pelota también tratar de atacarlos y faltarles un poquito de respeto. Algunas bajas, una defensa joven en el partido entre Argentina. ¿Cómo conversar con jugadores como Oscar Duarte, que tienen poca experiencia para enfrentar una selección de alto nivel como la de la selección argentina? Sí, bueno, creo que no es fácil enfrentarlos a ellos, pero si están aquí es porque tienen calidad y si el técnico los pone es porque ellos, el técnico les ve que tienen la calidad para ahora, yo creo que ellos la tienen y estoy seguro de que van a hacer un buen partido máximo y que es una gran oportunidad para ellos también para mostrarse. ¿Qué les preocuparía más a ustedes, digamos, del juego de mañana? No, la velocidad que ellos pueden mostrar, las individualidades que tienen, creo que es lo más preocupante que tiene Argentina. Entonces cuando tenemos la pelota hay que tratar de atacarlos y cuando lo tratemos, pues agruparnos bien y tener mucho cuidado. La circulación del balón será fundamental en el medio campo, teniendo en consideración los hombres como Mascherano y Cambiasso, que son rápidos a la hora de quitar el balón y atacar. Sí, por supuesto, creo que eso es el juego de Argentina. Ellos tratan de hacer un buen bloque cuando recuperan la pelota. Esos jugadores son muy rápidos al ataque, tienen muy buen toque del balón, entonces son los que proyectan el ataque a ellos. ¿Qué podemos sufrir diferente?